Muy buenas a todos, hoy en la nueva review de 20 bits os voy a presentar el Huawei Watch GT3 Pro. Este reloj tiene los sensores ubicados en la parte trasera, posee altavoces, micrófono, una corona giratoria, un botón multifuncional y además dentro de la propia caja viene incluida aquí una pieza especial para quitar los eslabones del reloj para adaptarlo perfectamente a tu muñeca. Respecto a la autonomía de este dispositivo, he de decir que yo personalmente puedo decir que me he aguantado cuatro días a pleno rendimiento, es decir, utilizando el smartwatch para realizar mis entrenamientos en bicicleta, para responder con las respuestas rápidas a cualquier mensaje, incluso respondiendo a llamadas. De normal la batería suele durar siete días si no lo utilizas al 100% y he de decir que viene incluido el cargador, posee una carga rápida que en menos de una hora alcanza el reloj una batería del 100% y en menos de diez minutos puede alcanzar un mínimo de 30%. Este reloj ofrece el sistema operativo Harmony OS y para sincronizar el dispositivo con el teléfono es necesario descargarse la aplicación salud que está disponible para Android e iOS. Gracias a Huawei GT3 Pro es posible responder a llamadas desde tu propia muñeca, como he mencionado anteriormente, contestar con respuestas rápidas. Aquí sí que es cierto que hay otros smartwatches en el mercado que te ofrecen la posibilidad de responder a mensajes ya sean de WhatsApp o de Telegram, con la muñeca, ya sea grabando un mensaje y después el propio reloj se encarga de transcribirlo o directamente te ofrecen un teclado pequeño, pero en este caso Huawei solo te ofrece las respuestas rápidas. También tiene los sensores para medirte la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, la temperatura de la piel, también se puede consultar el tiempo y otras múltiples funciones que también están relacionadas con el entrenamiento. Si los usuarios hacen clic en el botón de arriba que está ubicado aquí, acceden al menú que tiene forma de malla, como se pueden ver, están aquí los iconos, incluso se pueden agrandar si giran la ruleta. He de decir que si no conoces muy bien el significado de los iconos, puedes andar un poco perdido los primeros días porque a simple vista no te aparecen los nombres. Luego también si pulsas el botón de aquí abajo, accedes a los diferentes entrenamientos que te ofrece el dispositivo. A pesar de que el reloj viene incorporado con la tecnología NFC, todavía no es posible pagar con el propio smartwatch cualquier compra aquí en España porque la función todavía no está habilitada. Además, esto mismo pasa con la opción wallet que está dentro de la aplicación, que tampoco está disponible. Si hablo de los entrenamientos, es decir, que yo he utilizado este reloj de Huawei para ir en bicicleta y estoy súper contenta con el resultado porque desde la propia muñeca puedo consultar cuántos kilómetros he recorrido, las calorías que he quemado, la altitud, la frecuencia cardíaca, el propio recorrido que he hecho, que me sale en un mapa. Luego también tiene el reloj un propio asistente que te indica cuántos kilómetros vas haciendo e incluso te recomienda unos descansos para que puedas tomarte un respiro e imitar del entrenamiento. También me gustaría mencionar que este asistente se puede desactivar. Aparte de consultar los entrenamientos en la muñeca, también los puedes mirar en la propia aplicación que te salen de la misma manera, sin embargo aquí aparecen los gráficos un poco más detallados y dentro de la propia aplicación puedes registrar tu ciclo menstrual, por ejemplo, tu peso, tu altura, puedes configurar tus datos, buscar otros dispositivos, realizar entrenamientos que te marca ya de forma predeterminada el propio reloj, que además ahí también puedes ver los pasos que has dado durante el día, los kilómetros que has recorrido mientras ibas andando, la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés y las horas de sueño, por ejemplo. Otras de las características que me gustaría comentar es que tiene conectividad Bluetooth 5.1, GPS, NFC y tiene una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, personalmente en mi caso que me he encargado de analizar este dispositivo que tiene la correa de cerámica en blanco. Si tuviese que hacer un resumen de lo que menos me ha gustado y lo que me has me gustado, me gustaría comentar que destaco la fluidez de la pantalla y sobre todo su calidad y el sistema de entrenamiento porque son súper completos. Lo que menos ha sido de mi agrado ha sido que no esté incluida la tecnología NFC y su elevado precio porque no puede estar al alcance de todos los bolsillos, ya que este smartwatch está disponible a partir de los 369 euros. Si te gustaría recibir información sobre actualidad tecnológica, móviles y dispositivos, ciberseguridad, aplicaciones e incluso consultar otras reviews, no dudes en suscribirte a nuestra newsletter de 20 bits que recibirás todos los jueves en tu correo electrónico. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!